Música Ya vimos quien era María Magdalena ¿Alguna pregunta de esta? El panorama es demasiado general pero creo que es lo más importante ¿Qué tiene que enseñarnos María Magdalena? Antes de entrar en la acción les quisiera hacer esta cita de Chesterton un pensador que me encanta La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta Un cineasta francés cuando pensaba en la mediocridad decía lo siguiente Yo estaba tranquilo en mi mediocridad hasta que me resultó insoportable y este cineasta es Robert Cousin cineasta francés Cuando yo pienso en la mediocridad me pregunto si a veces no estamos condenados a ser mediocres inevitablemente y ahorita me voy a decir ¿Qué nos está ofendiendo el padre? No, yo me pongo en la lista hasta delante de verdad Creo que parece que de repente es a lo que nos invita el mundo y el ambiente a vivir así mediocremente la vida ¿Y a qué mediocridad me estoy refiriendo? No a la que hablaba el gran Horacio donde decía es cortarse con lo poco que tienes y no tener deseo de nada Esa mediocridad hablaba Horacio No, esa no es una mediocridad importante diría yo Estoy hablando de la mediocridad del alma Esa sí es preocupante Y vamos a verla un poquito Esa mediocridad del alma Esa terrible tentación de rutina de vulgaridad de quienes no son ni buenos ni malos Ahí andan en medio Ni totalmente buenos pero tampoco totalmente malos De quienes más que vivir se limitan a dejarse vivir De quienes viven sin ilusiones sin esperanzas la vida rebajan todo lo grande y prefieren arrastrarse De aquellos que todo lo que no comprenden lo critican desprecian todo lo que no está a su alcance De aquellos que hablan solo de tonterías y no tienen conversaciones profundas o muy pocas en su vida De aquellos que se aburren porque sometieron su vida a la rutina Es cierto que no siempre podemos estar viviendo a tope con pasión Pero Cada avellana equivale a un día de vida Lo que quiero que hagas es que la sabras Y si descubres que la avellana está completa Son los días que viviste en plenitud Pero si están huecas o medias huecas o vacías Son los días que no aprovechaste para nada ¿Y cuál era el susto? ¿Cuál era la pesadilla? Pues descubrir que la mayoría de las avellanas Medias huecas o huecas totalmente De los años que nos hemos tocado vivir transformados en días y en horas ¿Cuáles realmente hemos aprovechado? A esa mediocridad me estoy refiriendo Por eso se me hace de gravedad Porque se nos puede hacer clase de la Biblia No son ni fríos ni calientes Sino tibios Y porque son tibios Pues voy a vomitarte de mi boca Es las palabras que dirige Nuestra Señora La Iglesia de la Odisea Y a veces somos demasiado tibios Vean tan solo para que muestra Basta un botón Nuestro cristianismo Llega a ser bastante mediocre Y les digo, me cuento en la lista hasta adelante Yo me acuerdo mucho que El Padre Orlando Un gran, un gran No le gustaba celebrar sus ordenaciones Porque decía, ¿cómo voy a celebrar la vergüenza De ser tan mal sacerdote? A veces así me repito cada año ¿Cómo vas a celebrar la vergüenza De ser tan mal sacerdote? Creo que nos falta ponerle más pasión A las cosas Y a lo que nos hemos comprometido Fernanos es uno de mis grandes Literatos Él lo escribe de esta manera Es fabulosa No se puede decir más que con espanto El número de hombres que nacen Viven y mueren Sin haber usado una sola vez Su alma Sin haber usado ni siquiera para ofender a Dios Qué fuerte El infierno no será precisamente descubrir Demasiado tarde El encontrarse Demasiado tarde Con un alma no utilizada Cuidadosamente doblada En cuatro Y estropeada por falta de uso Como ciertas sedas preciosas Que se guardan Y no se usan precisamente Por ser tan preciosas Está fuerte la pedrada ¿O no les parece? Rilke Otro gran poeta Y lo decía de esta manera Es posible Que la gente viva Sin usar sus vidas Sin invertir sus almas Aterrorizadas ante el dolor Indecisos ante la alegría Como el bañista tímido Que no se atreve a meterse Totalmente cristal Nomás Como que quiera y quiera Esto es pareciera Que así vivimos la vida Un santo padre En San Ireneo de León Él lo va a empezar En positiva Estamos aquí Y hemos sido creados Para darle gloria a Dios Esa es la finalidad ¿Y saben cuál es la gloria de Dios? Decía San Ireneo La gloria de Dios Es el hombre vivo El hombre pleno El hombre feliz El hombre que ha aprendido A vivir la vida Y a desgastar el alma A utilizarla Y que desempeña Cada día En multiplicarlo Esto es lo que dice San Ireneo de León Y si Tal vez Esta sea la clave De la alegría Descubrir que tenemos Un alma Explorar las dimensiones Del espíritu Atreverse a creer Que la vida No es que sea aburrida Sino que somos nosotros Los que Es aburrido Los aburridos Somos nosotros Que nos pasamos la vida Como millonarios Que lloran Por lo que Poquito que les falta Cuando no se dan cuenta Lo mucho que tienen Pareciera que es cierto Ya no me voy a detener En los tipos de seres humanos Solo decirles Que el más importante Es un estudio Que hace Un análisis De las obras De Grimm Y descubre Que hay tres tipos De hombres En sus cuentos Pero el más importante Es este El ser humano Que no deja de luchar Por vivir Por vivir una vida Intensa Por desgastar el alma Que algunos Los llaman locos Otros los llaman santos Pues Ahí está María Magdalena Para mi gusto Una mujer Totalmente apasionada Que vivió así la vida Utilizando el alma Multiplicándola Y creo que Por ahí van sus enseñanzas Por eso vamos a ver A una María Magdalena En primer lugar Apasionadamente pecadora Me van a Este Cuando estabas Pensando en esto Pues ojalá Y no me lo interpreten Ya hay Al rato Todos bien Apasionadamente pecadores No Pero para decirles En positivo En un ratito Que fue una mujer Que no dejaba De buscar Desea San Agustín El alma Es algo que no descansa De buscar Lo que necesita El alma humano Y aun cuando Nos equivocamos En el pecado Es porque Desesperadamente Estamos buscando Felicidad Pues así era María Magdalena Tan apasionada Tan apasionada En un primer viaje De su vida Ahí trató De buscar La felicidad Que después Entendió Que por ahí No iba El camino Que ahí no estaba Porque ahí también Nosotros Con ella Lo descubramos Apasionadamente Pecadoras Hay una de las Características Que describe Lucas En relación A María Magdalena Y que llama Mucho la atención Cuando nos habla De todas las mujeres Que siguen A nuestro Señor Jesucristo San Lucas Menciona su nombre Y ya les decía De Julanico De Tal De Quinsalquien De todas ellas Nuestro Señor Juró males Pero es curioso Que solo nos menciona De María Magdalena Que tipo de males Juró De las otras Pero de María Magdalena Si no se expresó De la que expulsó Siete demonios También ahí Se ha escrito Mucha tinta Que significan Los siete demonios Yo voy a hacer Una lectura espiritual De esos siete demonios Y aclaro Y me voy a basar En estos textos De Gregorio Magno De San Veda El Venerable Gregorio Magno Cuando hace un comentario Al Evangelio Se pregunta ¿Qué se entiende Por siete demonios? Y él contesta La universalidad Recordemos Que el número siete En la mentalidad judía Es totalidad Es perfección ¿Sí? La universalidad Es decir Que provoca Un tipo de pecados Esa sería Una primera interpretación De los siete demonios Ahora nos vamos a San Veda El Venerable San Veda El Venerable También en uno de sus sermones Lo dirá de esta manera Que había tenido O que había experimentado Todos los vicios Ahí está todo el texto Ahí está todo el texto Pero el resumen principal Es ese San Agustín Cuando lo explica Lo hace de esta forma El ser humano Es capaz De un bien Eres capaz En consecuencia De un bien Infinito Pero si no le das Al alma Lo que necesitas También eres capaz De un vacío Infinito Y eso es lo que Provoca el pecado Y lo que probó María Magdalena Un vacío Infinito Y justamente Como hablamos De la totalidad De vicios Y de pecados Esto es una reflexión Espiritual Cada pecado Nos va cerrando El camino Hacia la luz Esto es importante Que lo entendamos Un fraile Que está en Santa Rosa El Padre Jesús Para mi gusto Escribió un libro Sobre el pecado Que difícilmente Podemos encontrar Bastante hermoso Se llama así El pecado Y esto que les voy a Compartir Es un pequeñisísimo Resumen Micro resumen De lo que ese libro Nos habla sobre el pecado Es lo primerito El pecado Cada pecado Nos cierra Nos va cerrando El camino Hacia la luz Pecamos Seguimos pecando Porque antes Lo hicimos Cada respuesta Que damos A una nueva situación Que se nos presenta Depende de los pecados Anteriores Que cometimos Y así El pecado Cuando se hace habitual Resulta que Todos los rincones Hasta hoy Hace casi imposible Que hagamos el bien Lo lleva hasta sus Últimas Imposibilidades Imposibilidades Nos hace capaces Nos hace capaces De todo Menos de pecar ¿Si? Cada pecado Nos va cerrando Camino a la luz Eso es Una de las cosas Importantes Que hay que tomar en cuenta Va formando Es una especie De segunda naturaleza En nosotros Gracias al pecado Y esta segunda naturaleza Fíjense las características Es de artificio De provisionalidad De apariencia De engaños De falta de profundidad De superficialidad Se rompe con todo Con Dios Con los demás Y con la verdadera imagen Del mundo mismo Llega a ser Una especie De caricatura Y eso es lo triste De este asunto Del pecado ¿Y cuál es la aspiración Del pecado? La aspiración final Es Quedarse solo Ser como Dios Como dicen por ahí Pero quedarse solo Es terrible Porque es probar El vacío La nada Que somos No sé si a algunos Les ha pasado Cuando han hecho Ese análisis Profundo de su vida Y que descubren Pues el vacío Que hay allí En el alma Gracias a toda Esa serie de errores Que hemos ido cometiendo A lo largo de la vida Y probamos eso La nada El vacío Es horroroso Horroroso Pero bueno Eso sucede Con el pecado Y esa es la aspiración Dejarnos solos Por ahí Ustedes se acordarán De la película De Ned Gibson De la pasión Se me hizo interesante Esa bella representación Del infierno Del demonio Está solo Solo Totalmente solo Y una tierra Que no tiene Nada de vida Se acuerdan Que está así Como hasta Con muchas grietas Pues es una Imagen Para representar Lo que es La intención Final del pecado Dejarnos así La gracia Ante esta dificultad Del pecado Y que les digo Pensando en todos Los vicios De María Magdalena Y probar La gracia Es el único obstáculo Que podemos oponer Nosotros Al pecado Es la manera Como le podemos Hacer frente Porque les digo Se va generando Una segunda naturaleza Que va debilitando La voluntad Y que va Haciendo que nuestra Inteligencia También se empañe Ya no somos capaces De distinguir bien Lo que es bueno De lo que es malo Y ustedes lo están viendo En nuestro mundo Ya no hay capacidad Para distinguir El bien del mal Y la fuerza De voluntad Se va mermando Nos hacemos Bastante frágiles Incapaces De Sostenernos En Esas son las Consecuencias Del pecado Nos va transformando La naturaleza Y va generando Una segunda Como hacer El obstáculo A través de la gracia La gracia Decía Santo Tomás De Aquino Esa definición Extraordinaria Es el comienzo De la gloria Es como comenzar A tocar el cielo Y ver con esperanza Que es posible Algo diferente Eso es la gracia Pero la gracia Se puede recibir En pan Puede llegar A nuestra vida Y lo primerito Que diríamos Cuando llega la gracia La prueba Te asiente De que está en tu vida Es Esa disponibilidad Constante Que hay en ti Para la conversión Ese es el fruto Inmediato De la gracia Si no está Ese fruto Ese deseo De convertirte Cero No hay gracia No te mientas Y no te engañes A ti mismo Estás recibiendo La gracia De Dios En vano Y eso es terrible Porque no la cultivamos Porque no la apreciamos O valoramos Lo suficiente O a veces También la perdemos La gracia Se puede perder Ese es el respeto Que Dios hace A nuestra libertad Y a veces Le digo al Señor Deberías agarrarme A fuerza Y metérmela En el corazón Y en el ángulo No respeta Enormemente Nuestra libertad Y podemos Rechazar Esa gracia De Dios Y rechazando La gracia De Dios Es como ya Si recibir la gracia Es como tocar Al cielo Imagínense ustedes Vivir en desgracia Vivir sin gracia Es tocar el infierno Y vivir en el infierno Y no deberíamos De vivir ahí Ni un instante Es como viajar Sin billete En esos lugares Donde dan un billetito En el camión Y de repente Van e inspeccionan Pues no sabemos En qué momento Se van a subir Y nos van a bajar Es como viajar Sin billete En el camino De la vida En algún momento San Juan Bosco Con uno de sus jovencitos Que tenía Y que guiaba Vio que andaba En un pecado muy grave Un pecado mortal Y dije Este ni más No entiendo Y entonces Una gran ideal santa Le deja una tarjetita Debajo de su almohada Y le pone ¿Qué sucedería Si murieras esta noche Así como tienes En el alma? Y ahí va rápido A confesarse Es un recorrido Muy rápido De lo que el pecado Es y hace En el ser humano Y la única manera Que tenemos Para hacerle frente Que es la gracia María Magdalena Vivió vuelta En este movimiento De pecado Y de gracia Pero con mucha pasión Pero también Descubrimos en ella A una mujer Apasionadamente Arrepentida Ya decíamos en la controversia Me río un poquito Porque más Pues de qué se trata Ahora En lo personal Yo cuando Medito en María Magdalena Siempre he descubierto En ella Una mujer Con un gran amor a Cristo Un gran Gran amor a Cristo Al grado que está ahí Hasta el final Y recibió Regalos Maravillosos Del Señor Entonces Esta mujer Yo digo Bueno ¿Qué sucedió En su vida Para que haya llegado A amar De esa forma A nuestro Señor Jesucristo? Obviamente El primer Descubrimiento Es este de Lucas De la que expulsó Siete demonios Yo a veces digo Bueno Si no quieren Considerar Que fueron Todos los pecados O todos los vicios Lo que si va a ser cierto Es que probó El mal Y lo que hace El mal En el alma Siete demonios No es cualquier cosa Entonces Probó el mal Y esa mujer Que descubrió Lo que el mal Hace en el corazón Y en el alma Tuvo que haber Descubierto a alguien Que era tan poderoso Que para poder Ayudarle A sacar ese mal A limpiarla A sanarla A curarle sus heridas Ese corazón Roto Tuvo que haber Habido un momento exacto Yo a veces me pregunto Y le pregunto al Señor ¿Cuál fue? Después de lo que leía En estas discusiones Que les hablaba De las dos funciones Me gusta decir Y así lo voy a tomar Que la pecadora de Lucas Fue ese momento Donde María Magdalena Se encuentra Con nuestro Señor Después de haber vivido Todo lo que el pecado Le había causado En el corazón Y en el alma Se encontró con él Descubrió que Él la miraba De otra forma No como todo el mundo La había mirado Él le miraba el alma Y descubrió en él A su salvador Y no había Cómo agradecerse Así que buscó El momento Y el momento Lo encontró Cuando supo Que por ahí Había una reunión En la casa De un pariseo A ella no le importa Ser mujer Y meterse en una casa Reunido Los hombres Los hombres Que la vayan a criticar O le vayan a decir A mí Por no decir Otra palabra Ella Quería manifestar Su gratitud Y su gratitud En la mentalidad judía Es expresión De un gran arrepentimiento Así que nos vamos a meter A Lucas Pero parece que lo invita Más por convenenciero Porque él suponía Que era un profeta Pero bueno Ese es el primero Y la segunda La mujer pecadora Ojo En este texto Jamás se nos habla Que era una prostituta Una mujer pecadora No sabemos Qué tipo de pecado Una mujer pecadora Como cualquiera De nosotros Pero a ella Parecía que había vivido Una experiencia previa Muy intensa Bastante Entonces ¿Qué es lo que sucede? Las actitudes De estos dos personales Me encanta Meterme y ver Esas actitudes Imaginemos la escena La actitud Del fariseo Es cortés Pero No es extraordinaria Hace lo mínimo Con el señor Y de hecho Vienen los reclamos De esta Me hiciste Esta En cambio La mujer Su actitud Es escandalosa Como afectuosa Escandalosa Primero Entrar a un lugar Donde Donde Es solo Vargas Signo De una mujer Que puede Incluso Considerarse Hasta Impura Ella se quita Lo que trae En la cabeza Como que haya tapado Sus cabellos Descubrirse La cabeza Frente a los varones También Era algo Que no era Nada Nada Bien visto A ella No le importa Y luego Un derroche De Un derroche Y después Lágrimas Y luego De las lágrimas Este Con los cabellos Todo Sin reparo Esas son Las actitudes De esta mujer En la mentalidad judía Esto de Unquir Los pies Y secarlos De esa forma Se hacía Solo A aquel Que se consideraba Como el salvador Como el que te había salvado La vida Pues ese es el gesto Que está haciendo Esta María Magdalena Que ha salvado La vida Y no hay Ni como Demostrarlo Más que de esta forma Ahora Es importante También este detalle Las lágrimas Decía el Papa Pablo VI No hay rostro Más hermoso Que aquel Guiñado Por lágrimas De arrepentimiento San Juan De Clímaco Lo decía De esta manera Cuando llegamos A la presencia De Dios Se nos va a juzgar Por no haber leído Tantas obras De teología O por no Memorizar la Biblia De fe a padre Se nos va a juzgar Por no haber llorado Lo suficiente En nuestros pecados Acuérdate Pues esta mujer Está aquí haciendo Lo que tendría que hacer Llorar lo suficiente En sus pecados Eso Es lo que hace María Magdalena En Lucas Y esa es la actitud Que tiene ¿Cómo percibe Nuestro Señor Jesucristo Esta actitud De la mujer? Como un gran Agradecimiento Y por eso La parábola A quien tiene Una gran deuda Pues resulta Que se le ha Perdonado mucho A quien tiene Poquita deuda Pues se le perdona Poco El que tiene Una gran deuda Demuestra un gran Agradecimiento El que tiene Una poca deuda O cree que tiene Una poca deuda Demuestra poco Agradecimiento Esa es la comparación Que hace Nuestro Señor Jesucristo Está interpretando Todo este gesto De todos esos gestos De la mujer Que hace sin reparo Como puro agradecimiento O agradecimiento puro Pero desbordante Y es como si le dijera A Simón Que no entiendes Que esta mujer A pesar de todo Lo que le ha traído En su corazón Y en su pasado Delante de Dios Incluso tiene Más valor Que tú Que no entiendes Que a ti te falta Lo que a ella le sobra Un gran agradecimiento Por eso ama mucho El que se le ha Perdonado mucho Y hay Tres cosas O tres actitudes Que descubrimos Podemos descubrir En este texto Que Como invitaciones Que pudiera hacernos María Magdalena Y ojalá Y de verdad El camino Del arrepentimiento Yo me acuerdo Cuando Estuve En Canadá Para mí Como un Antes y un después De una concepción Que tenía De mi Arraigando Fue lo que me dijeron Los frailes Un amigo mío Es una mentalidad Muy valorista Todo es pecado En fin Caray pues Nunca me habían Dicho eso Ni me había preguntado Eso Pero es Una cuestión También muy cultural Aquí en México La manera Como se nos ha Transmitido La fe Y la insistencia En el punto Del pecado El pecado Así como Como el peso Como la carga Como el mal Que no nos deja avanzar No sé Y allá me decía Este hermano ¿Por qué no haces Más insistencia En la gracia? Avanzarías Más rápidamente Porque si te agarras De la gracia Ves que todo es posible Y te vuelves De alguna forma Invencible Cambia la dirección De la mira Entonces Creo que sí es cierto Y por eso Este primer punto Este primer aprendizaje De María Magdalena Ella está Hacele Una fiesta Del perdón Ella hace su ritual ¿Cómo se le ocurrió? Perfume Lágrimas Cabellos Eso barra los pies Al Señor Yo no sé Cómo se le ocurrió Al Señor Quitarse Todo lo que traían Los cabellos Hizo su ritual Ser una fiesta Del perdón Porque está Viviendo Esa experiencia Del amor Misericordioso Del amor Infinito De Dios Y está poniendo El acento Allí En la gracia En la misericordia De Dios Y por eso Es una fiesta Cuando hablamos De amor De Dios Lo podemos entender De dos maneras Dios Como objeto Del amor Y Dios Como sujeto Del amor Dios Como objeto De amor Es decir El amor Con que yo amo A Dios Dios Como sujeto De amor El amor Con que Dios Me ama A mí Resulta Que nuestra enseñanza De repente Pareciera que ponemos El acento En el Del deber En lo que yo Tengo que ofrecerte A Dios Ir a misa Cumplir los mandamientos Y nos fijamos Ahí Entonces El pecado Tiene relación Con ese cumplimiento Del deber Y si no cumplo Con los deberes Ay Dios Santo de mi vida El acento En el deber Pero resulta Que la revelación Si ustedes Leen la Sagrada Escritura Y toda la enseñanza De Cristo El acento Se debe de poner En el amor Que Dios Nos tiene a nosotros Dice San Juan Y lo dice De una manera hermosa En esto Consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó Primero Y gracias A ese amor Que Dios Nos tiene Y cuando lo experimentamos Les digo Nos volvemos invencibles Y podemos salir De cualquier pecado De cualquier mal Poner el acento En la gracia En la misericordia Cartas del diablo A su sobrino Una novela recomendada En esa novela Están los diablos Reunidos en el infierno Y el diablo mayor Le dice a sus Sobrinos Sobre todo Que están preparando Andan mal Andan muy mal Y esos gusanos Humanos No han entendido Ellos creen Que lo más grande Es que Se sabe El pedido de memoria Que tienen que leer La biblia Que van a Conociones De la misa Cada ocho días No se han dado cuenta Que lo más grande Es que Dios Los pueda amar De esa manera Siendo Tarduzanos Por primera vez Los diablos No se han dado cuenta De lo más grande De lo que nos haría Cambiar La visión De las cosas Y de la vida misma De nuestra propia vida El amor de Dios Esto es lo que está viviendo María Magdalena Y uno de los primeros Mensajes para mí Fundamentales Por eso es una fiesta Segundo La toma De conciencia De su culpa No es gratuito Se necesita Que tú también Hagas conciencia Del mal Que has cometido Y esto también Es un don de Dios Conmigo se han acercado Como sacerdote Muchas personas A confesarse Muchas veces Me ha dado vergüenza Oír con los puertos Han tenido Una gracia Y un regalo Enorme De parte de Dios Para descubrir Todo el mal Que han hecho Y arrepentirse De ese mal Pero me acuerdo Una vez Que llegó una señora Sin mentirles No les voy a decir El lugar Pero me soltó la lista Y dije ¿Cuándo vamos a acabar? Había escrito todo Pero dije No señor Este es un don Que ha recibido Esta persona Que no es fácil De encontrar Porque llegamos Sin prepararnos A la confesión No me digan Que es Difícilmente Lo que me acuerdo En el momento He hecho un examen De conciencia Clarísimo Y le había tomado Varios días En oración Ante el Santísimo Y estaba Escribe Y escribe Y escribe Fue un regalo Para mí también Extraordinario El ser consciente Del pecado Y del mal Que has hecho Es un don Del espíritu Y el que te puedas Arrepentir De ese mal Que a veces A veces Papá Pío XII El pecado Más grande De nuestro mundo Es la falta De conciencia De pecado Ya nada es pecado Ya nada está mal Con la iglesia Es una exagerada Con los padrecitos Ahora Nuevas A vivir otros momentos Muy difíciles Pero esto que decía Pío XII En su tiempo Creo que ahora Se ha acentuado Todavía más El pecado más grande El mayor pecado Del mundo Es la falta De conciencia Del sentido De pecado Es necesario Hacer conciencia De ese mal Que has hecho Y esta mujer Lo hace Para poder Hacer la fiesta Del perdón Es consciente Del mal Que ha hecho Se siente También perdonada Por ese mal Pero hasta que Tú no das ese paso Dice San Agustín Cuando el hombre Termina algo Es entonces Cuando Dios Comienza su trabajo Hasta que tú No seas capaz De dar ese paso Entonces Dios Podrá ser el siguiente Tercer actitud Gratitud Ya les decía La manera Que el Señor Jesucristo Interpreta Todos estos Pues es pura Gratitud Le está diciendo A Simón Hay tres palabras Y otras Que todo cristiano Debería de vivir En su vida Gracia Gratis Gratitud Gracia Entender Que todo es gracia Todo es don Todo es regalo De Dios Decía Chesterton Todo se ve mejor Cuando se ve como regalo Todo es don de Dios Esta mujer Vivió ese don de Dios Esa gracia Y luego entendió Que era gratis Que se la dio Porque quiso Por puro regalo No por su cara bonita Porque quiso Y gratitud La última palabra Pues lo que te queda Después de que has recibido Tanto Pues agradece Simplemente Y es lo que estaba haciendo Gracia Gratis Gratitud Ya vimos la segunda parte Apasionadamente Arrepentida Y ya vimos Por qué Quedó claro Lo apasionadamente Arrepentida Que estaba Magdalena Nos vamos al siguiente Apasionadamente Enamorada Hemos estado viendo Pinturas Que se han hecho A lo largo de los siglos Esta en especial Me encantó A mí No personal He estado poniendo Para que vieran La práctica también Esta No coincide mucho Con todas las otras Siempre la pintan Zenidesnuda Con sus cabellos largos Con un rasgo de perfume Frente a un Más o menos ¿Sí? Y ahorita Han ido viendo Esas imágenes aquí Esta Hace relación A la emoción Si se pican Los cabellos ¿Sí? Justo en el momento De la cruz Este Y El rostro De la Magdalena Es un rostro De una enamorada Ay, ay, ay Entonces Nos vamos a ver A esta mujer Apasionadamente Enamorada ¿Le sirvió Para presentarles A María Magdalena Como una mujer Apasionadamente Enamorada? Lo primero El primer dato Del derroche Del perfume Yo decía ¿Se acuerdan Que Judas Es el que pregunta Bueno y Tanto derroche Habiendo tantos pobres Pudiéramos haber utilizado El dinero En eso Y no en esto ¿No? Ese es el reclamo ¿Por qué tanto derroche Del perfume? Y me encanta Decir esta respuesta El amor Es así El amor Verdadero Es puro derroche Cuando hay amor Verdadero No pones límites Cuando hay amor Verdadero Vas a descubrir Que siempre El amor Es excesivo Que el amor Es locura Que el amor Como decía San Agustín Es sin medida La medida Del amor Es el amor Sin medida Por eso Tanto derroche Del perfume Porque había Mucho amor Y amor Verdadero ¿Y los pobres? Esa pregunta Famosa de Judas El amor A los pobres Tiene que pasar Por el amor Al pobre Por excelencia Y si no pasa Por allí No funciona Es solo Hipocresía O apariencias Lo que se gasta En Jesús No se le quita A los pobres Si eres capaz De darte todo A Jesús De darle todo A Jesús Después No vas a darle A los pobres Solo cosas Te vas a dar A ti mismo Entonces Esto es importante El amor Esta es una humildía Que se describe Desde el origen Es un poeta Rinte Que también me encanta Y andaba En esas librerías Del viejo Como decimos Y compró un libro Y resulta Que ahí en medio Del libro Estaba un sermón Del siglo XVIII Dedicado a María Magdalena Dedicado a María Magdalena Y les comparto Unos extractos Que me encantaron Me apasionaron Esta humilía dice El amor acerca El amor seca El amor seca El amor penitente Su amor Era tan grande a Jesús Y lo describe Amó a Jesús Vivo con ternura Y me parece Que la foto anterior Esa descubre Todo esto Que les estoy diciendo Amó a Jesús Vivo con ternura Amó a Jesús Muerto con constancia Y amó a Jesús Resucitado Con ímpeno Como diría Nuestro hermano Eckhart El amor De Dios Es como El anzuelo Del pescador El anzuelo Del pescador O el pescador No tiene al pez Hasta que no queda Atrapado totalmente En el anzuelo El verdadero amor De Dios Cuando llega Al corazón Y al alma Y nos dejamos Atrapar por él Es como esa imagen Estamos atados A él De tal manera Que todo Nuestro ser Pies Manos Corazón Todo le pertenece Ya Solo a él Si todavía No llegamos Hasta allá Es que falta Y así era Este amor De María Magdalena Por Jesús Atada por el anzuelo Atrapada por el pescador Otro hermano nuestro Esquíledes Cuando comenta El evangelio De la aparición De María Magdalena Dice Era un amor Tan grande Que tenía Como todo Verdadero amor Una comunicación Vital Con el amado Donde hay Un verdadero amor Siempre hay Comunicación El amor Falsito No hay Comunicación María Magdalena Tenía una comunicación Vital Y lo explica De esta forma El breve O que tienen En la aparición Cuando le llama María Que les recuerdo María le contesta Raboní Maestro Que era la forma Como los discípulos Más cercanos Le llamaban Al maestro Entonces Esta es La primera prueba De esta cercanía De esta comunicación Vital Y luego sigue Un diálogo Entre los dos Que solo puede Probarse Si uno entiende Explicándose más bien Si uno entiende Que ya venían Platicando así Desde antes Ya se conocían Bastante bien Ya había cercanía Entre los dos Una comunicación Una comunicación Vita Esto no es más Que una prueba De lo que ya habían Vivido antes Es un amor Que reconoce A su pastor Como dice Juan 10 3 Las ovejas Escuchan su voz Y conocen A su Señor Esa es María Magdalena Cuando ella es Nombrada Como María Lo reconoce Como su maestro Como su Señor Esto es importante El amor de María A Jesús Aquí Podemos decir Que se puede Especificar De una manera Espiritual Es un amor Espiritual Decía José Luis Martín Descalza Aquellos que Solo Piensan Que el amor Está reducido A lo carnal El amor Es mucho Más que eso Y si fuera Solo carnal Imagínense Ustedes Los matrimonios No tenían sentido Ya cuando la carne Se hace Toda pachichita Cuando la carne Se acabó Y perdió Su belleza No El amor Es mucho Más que eso Porque está Cimentado En otra cosa Pues el amor De María Magdalena Aquí está Sus Sus Simientes Sus Cimientos Más bien Jesús es Su Señor Cuando decimos Que Jesús Es nuestro Señor ¿Qué estamos diciendo? Que le cedo El control De mi vida Tú lo tienes Todo lo que pienso Todo lo que hago Todo lo que digo Seas tú Que lo dirija Y no yo Tristemente A veces Le damos el control En algunos momentos De la vida Pero después Se lo quitamos ¿Me lo permites tantito? Yo ahorita Quiero decidir En este momento ¿Me hicieron daño? ¿Le entro con la envidia? ¿O le voy a hacer algo A este desdichado? ¿Sí? A veces vienen De veras En las confesiones ¿Qué hago padre? ¿Sabe qué tiene que hacer? Es que no lo puedo Perdonar O no la puedo Perdonar Dios mío De mi vida Cederle las riendas A Jesús Es de verdad Aprender a pensar Como Él A actuar Como Él En todo Y en todo momento Las 24 horas del día Los 7 días De la semana Los 365 días Del año No es fácil Cederle el control De la vida Eso es Decir que Jesús Es nuestro Señor Y eso es amarlo Pues así lo amaba María Magdalena Por eso es Su Señor Y si de verdad Cristo es nuestro Señor San Pablo lo dice De esta manera Ya no soy yo Quien vivo Es Cristo Quien vive en mí Y así me imagino María Magdalena Ya no soy yo Quien vivo Pues esta mujer Decía Pablo Que vivió también Ya solo para Cristo Hay dos maneras De vivir Vivir para ti mismo O vivir para Cristo El que vive Para sí mismo Tiene en sí mismo Su propio principio Su propio fin Él decide Lo que hace Si busca Su satisfacción O no Y nunca hay Perspectiva De eternidad Eso es vivir Para sí mismo Tener en sí mismo Su propio sentido Su propio fin Vivir para Cristo Es vivir de Él De la vida Que viene de Él De su Espíritu Así vivió María Magdalena Vivir de Cristo Pero también Vivir para Cristo Para darle gloria En todo lo que hago En todo lo que pienso Eso significa Tener a Jesús Como Señor Y amarlo Y amarlo Así Vivió su amor Por Jesús María Magdalena Yo hay que poner Unas preguntitas Que se me hace Que nos pueden ayudar Mucho Para ver si es cierto Que estamos bien Enamorados de Cristo Por quien trabajo Por quien lo hago Para mí Para darme gloria A mí O para dar gloria A Cristo Que lugar ocupa Realmente Cristo En mi vida Es de cuestionarse Y ahora nos vamos Al siguiente Apasionado Predicador Si vamos descubriendo Estas notas de pasión Ahora nos vamos A apasionadamente Predicador Nuestro hermano Dominico Estuve tomando Algunas cosas De hermanos Dominicos Como ven Que todo el mundo Habla de la Marta Ibskongar Cuando Habla de los apóstoles Y se pregunta Que se necesita Para ser un apóstol Descubre que hay Dos características Que todo apóstol De Cristo Debe de tener Una primera Que es El hecho De haber visto A Cristo Resucitado Y saber Comunicar Esa experiencia Del resucitado Esa es la primera Haber tenido Una experiencia De Dios La experiencia Del resucitado Se sigue dando Si decimos Que está resucitado Está vivo Decía San Agustín Toca a Cristo El que cree en Cristo Bueno Yo que Pues ya no tuve La oportunidad De tenerlo Así como a ella Que como le voy a hacer Toca a Cristo El que cree en Cristo Y desde la fe Puedes vivir Experiencias Tan reales De su presencia Del resucitado Extraordinarias Entonces Esa es la primera Condición Haber visto O experimentado Al resucitado Y saberlo Comunicar Es que no sé Cómo decirlo Es que no sé No, no, no señor Tiene que buscar la forma Sí Sí existen maneras De comunicar Todo eso Que despertó En tu corazón Y en tu alma Por ahí contaban Por ahí contaban La anécdota Que era Cuidado a tomar Y no podía salir de allí Y entonces En algún momento Se acabó Y ya dejó De tomar Entonces Decían que tenía Que compartir Por qué No sé Qué lo hizo Cómo sucedió Y dice Miren Yo no tengo Esto con el corazón Lo único que les puedo decir Es que era un borracho Y ya no lo soy Y eso es gracias a Cristo El día que lo sentía En mi corazón Se acabó De una manera muy simple Pero es una forma De decirlo muy claro Hay que saber expresar Esa experiencia Del resucitado Si de verdad La hemos tenido En nuestra vida Esa es la primera condición De la apóstola La segunda Importante Haber recibido El mandato del Señor De comunicar Su evangelio De comunicar A Cristo De dar a conocer A Cristo Y junto Con ese mandato Recibe también Los dones Que se necesitan Para predicar Hay veces Que nos pasa También eso Nos toca Ser misioneros En algún momento Es que no sé Qué decir No sé cómo Hacerle Y nos da Una de miedo Si confías En que Él te lo está Mandando Es seguro Que también Él va a poner En tu boca Las palabras Que necesitas Y te va a ayudar A hacer lo que tengas Que hacer En el momento Justo Porque con el mandato Va el chorro de dones No te dejas Solo Esas son las dos condiciones Que se me hacen Muy breves Pero muy Extraordinadamente Bien explicadas De cómo Congar Escribe a un apóstol Y dirá Él Pues estas condiciones Las reúne Enteramente María Magdalena Y vamos a verlo De qué forma He visto El Señor Ese es el testimonio Invitando a María Magdalena Que descubra Que descubra Que el Cristo Que ella conoció Con el que convivió El Cristo Del Viernes Santo Es el mismo Que ahora Está resucitando Que el Cristo Que fue su amigo Que fue su hermano Que fue un cercano Es también El que ahora Le está diciendo Que la puede conducir A la vida eterna A una vida Que no acaba Eso es lo que Le está invitando A hacer Con ese María ¿Sí? Que la manera Como la llama Nuestro Señor Jesucristo Según Santo Tomás De Aquino A que reconozca La completa humanidad Y la completa divinidad De nuestro Señor Jesucristo En una sola persona Se me hace muy bonito Esta forma Como lo explica Tomás de Aquino Retomando Lo que nos había dicho Congar Con referencia A las dos condiciones Para ser apóstol Si se acuerdan La primera La experiencia Del resucitado Saber la comunica La segunda El mando del Señor De anunciar su evangelio Con todos los dones Que se necesitan Para hacer ese anuncio Él decía María Magdalena Ha recibido Estas dos cosas Vimos la primera He visto al Señor Y la explicación De Santo Tomás de Aquino Cuando la llama María Que es el reconocimiento De Jesús El Jesús divino Y el Jesús humano Ese es el Señor Que ha visto María Magdalena Y luego En la otra parte Tuve esa experiencia Del resucitado La supo comunicar A sus hermanos Y ha visto al Señor Esa es la primera condición La segunda Recibir del Señor El mandato De anunciarlo Y está en el texto De San Juan Donde el Señor Le confía A ella misma A mis hermanos Y le da Este mandato Pero además Le dice Le dice a María Magdalena El objeto de ese anuncio Y diles esto Esto y esto Recibe del Señor Recibe del Señor El mandato Y el objeto De ese mandato También Les dirá Santo Tomás de Aquino Por eso podemos decir De ella Que es la apóstol De los apóstoles La primera Que les comunica A los apóstoles La resurrección Y después ellos Es el anuncio Que van a hacer Al mundo Por eso es La apóstola De los apóstoles Hasta aquí Quedó claro Esta parte ¿Verdad? Antes de Dios Te salve Ya vamos terminando Lamentablemente Se acaba Todo esto ¿Verdad? Me gusta mucho Descubrir Después de Haber hablado De María Magdalena Como una mujer Apasionadamente Predicadora En la tradición Ya les decía Nos señalan Que María Magdalena Junto con los apóstoles Se fue a predicar Que no se quedó Encerradita En su casa En una En Éfeso Que es la iglesia Ortodoxa Y otra tradición La iglesia católica De rito Latino Que es la nuestra La ubica En Provenza En Francia Junto con Marta Y con Lázaro ¿Sí? Y por allá anduvo De hecho Hasta la fecha Es curioso Pues Cuando uno Descubre En toda esa zona De Francia Que está Brigitte Que se testiga De esto María Magdalena Ha impregnado Toda esa zona En nombres De iglesias En nombres De personas Y De hecho Los gitanos Que también La tienen Como patrona Y era patrona De no hace Cuánta cosa Pero María Magdalena Está su espíritu En toda esa región Estas dos tradiciones Existen Donde la ubican Como una predicadora Del evangelio También a María Magdalena Pero son tradiciones De la iglesia Por eso solo se las comió Sin embargo Aquí lo importante Esas dos condiciones Que señala Congar De apóstola Que las vemos reunidas En la santa Y no de cualquier manera Y Me llama mucho La atención Una apóstola A veces creemos Que el ser apóstolo O un buen apóstol Pues no va De la mano Del temor O de los miedos Que de repente Sentimos Cuando Queremos ser Predicadores Y sentimos El miedo A todas horas Por nuestra Pro propia naturaleza Y ahí Me encanta Mucho Descubrir En Marcos Cómo describe A esta predicadora Apasionada En Marcos Su evangelio María Magdalena Reacciona con temor Y huye Con miedo Y no fue así como Sí señor Corriendo No Reaccionó con temor Cuando yo leía El final Del evangelio De Marcos ¿Pudo haber sido así? ¿Cómo reaccionó María Magdalena? Esta es una De las reacciones Que nos describen Los evangelios La de Marcos Obviamente Hablando de tiempos Difíciles El miedo A los humanos Lo que estaba sucediendo Y que ya les decía Hace rato Cristo fue acusado De sedición Y traición Alta traición Alta traición Y eso se condenaba Con el cual De sus seguidores Le podría pasar Exactamente lo mismo Yo pensaba Pues miedo A la resurrección Mismo Nos trastoca Todo La resurrección Nos cambia La visión De las cosas Totalmente Decía Por ahí Un pensador Que es protestante Von Heffer Dame un punto De apoyo Y salvaré El mundo Ese punto De apoyo Es la resurrección Porque Verdaderamente Con la resurrección Podemos sanar Y salvar el mundo Y cambiarlo Todo está visto De repente Encontramos A nuestro alrededor Y la resurrección No es algo Tan fácil De aceptar Quien cree En el resucitado Debe Vivir así En resucitado Todo el tiempo Ya les decía Que no es tan sencillo Pero bueno María Magdalena Podemos decir Con Marcos Pues vivió también El temor El temor A los seres humanos El temor A este misterio De la resurrección Sin embargo Venció el temor Y fue Dijo a sus hermanos Lo que Cristo Le mandó Que les dijera Entonces ser predicador No excluye el temor Ser apasionados Tampoco lo excluye Pero Qué maravilloso Descubrir Que esta mujer Lo venció Ojalá también nosotros Para que hagamos Lo que nos toca hacer En Mateo Descubrimos A una mujer Que fue constante Por la fe Ella no dejaba De estar ahí En todo momento Desde que muere Nuestro Señor Jesucristo En la cruz Y hasta que resucita Ahí está Y lo señala Mateo De una manera Impresionante Es una mujer De mucha fe De mucha confianza Un predicador Tiene que tener Esta característica No eres tú Es el dulce milagro De las manos vacías Podemos decirlo así Como decía Bernardo A través del cual Pasa el torrente De Dios Solo se trata De que tú te pongas En sus manos Y él se encarga De hacer Todo ¿Cuántas veces No hemos visto Hemos hecho Muy poquita cosa Y los resultados Son extraordinarios Simplemente Porque nos pusimos A disposición De Dios Cuando hemos vivido Experiencias De misión O alguna conversación Con una persona Pero realmente Poquito Sin embargo Son maravillas A través de ese poquito Se trata simplemente De estar disponible Pues eso es lo que hizo María Magdalena También Y por eso Estas dos características Me llamaron la atención De los evangelios De Marcos Y de Mateo Y ya vamos Concluyendo Antes de la Dios Que salve Yo pongo estas conclusiones Ustedes pueden sacar muchas A mí me gusta esta primera Si son tres O son una No me importa Esta discusión Histórica Que a veces Se detiene mucho Que si eran tres Si era una A mí lo que se me hace Realmente importante De descubrir En María Magdalena A veces nos detenemos Entre las ramas Y no en el fondo ¿Cuál es el fondo Realmente? Y lo que importa Para mí es eso Descubrir en María Magdalena A una mujer Apasionada por la vida Apasionada por Jesús Descubrir en ella Al modelo De toda persona Cuyo encuentro Con Cristo No ha sido en vano Si quieres ver Que el encuentro Con Cristo Cambia la vida Ve a ver a María Magdalena Y vas a descubrir Todo lo que hace El Señor Cuando tú le abres El corazón Decía San Hilario De toda tierra Siempre hay Un antes de Cristo Y un después de Cristo Cuando hay un verdadero Encuentro con el Señor Esto sucede Un antes de Cristo Y un después de Cristo Y para mí Esa es la prueba Más grande Encuentro En la Magdalena Esa es la primera cosa Que yo les puedo Compartir La segunda Jesucristo Con María Magdalena Lo descubrimos Es aquel A quien le puedes ofrecer Tú Todo tu ser No vas a Como decía el papá Como Pablo II No tengas miedo De abrirle las puertas De par en par De tu corazón A Cristo Él no te va a quitar nada Él te va a dar todo Él de hecho Es digno de ser amado Y es el único Que puede llenar Tu corazón Como le decía San Agustín Los hiciste Señor Para ti Nuestro corazón Anda inquieto Hasta que no descansa En ti Jesucristo es Digno de ser amado Y digno De que le entregues Todo Todo tu ser Todo tu corazón Y con María Magdalena Vas a descubrir Esta otra verdad Extraordinaria Te va a revelar Una capacidad Insospechada Que tienes de amar Y que está Sepultada dentro de ti Y eso sucede Cuando uno de verdad Le entrega a Cristo Todo Nos revela Esta capacidad De amar Que no creíamos De él O que creíamos Que teníamos Haciendo un poquito Entrégale a Cristo Tu ser Y verás De lo que eres capaz Cristo te lo va a mostrar Siguiente El pecado El pecado Por mucho que se diga Esto es importante Es esencialmente No amor Es miedo al amor Y creo que Nosotros también El lugar El lugar que le toca Su hogar Es nuestro corazón Y va a marcar Y va a marcar la diferencia Esa es otra verdad Importantísima Su secreto Su pasión por Jesús Apasionada totalmente Por el Señor Y aquí les comparto Lo que yo me decía A mí mismo Y quiero decir Se lo soy A ustedes Si no estás Apasionado Como ella Por él Si no estás Apasionada Como ella Por él Si aún No te has dado Completamente A Cristo Si aún No estás Dispuesto Dispuesta A perderlo Todo por él Es que Aún no has Experimentado A profundidad Su amor Misericordioso Y su perdón Déjate amar Por él Me parece Que es la resistencia Más grande Que le ponemos Al Señor Dejarnos Amar Por él No se trata De que hagas Nada Estás bien Seas más fácil Y te dejes Amar Por él Creo que ahí Está el secreto Una vez Me acuerdo Que vivía Una experiencia De mucho dolor Interno Por ciertos Errores Que había cometido Y Liza Y a veces Te dices De cosas A ti mismo Y esa Esa ocasión Nos habla De maneras Insospechadas Yo no soy Mucho De De las Novenas Pero me habían Regalado Una Y la había Puesto En un lugar Al que voltearon Mis ojos Justo en ese Momento En que estaba Desolado Desesperanzado Y la frase Era esta Déjate Amar Por él Y me eché Mar de lágrimas Creo que ese Es un secreto Importante Que descubrimos En María Magdalena Déjate Amar Por él Y vivirás Esta experiencia De amor De misericordia De perdón Y todo lo Por añadidura Todo lo Demás Ya resbala Fácilmente Dejate Pensar Por ahí Que te sueltes Un poquito Más Que quites esos Obstáculos Entre a tu corazón Y derrame Su misericordia Y su amor Ese es otro Secreto Extraordinario Que yo descubro En la Magdalena Si fue Betania Si fuera La hermana De Marta O Lázaro O si fue Magdala Yo a veces digo Eso no es Tan esencial La verdadera Arqueología Es la que hace Revivir Resucitar A las personas Perdidas Y María Magdalena Ha logrado Hacer esto A lo largo De los siglos Con su testimonio En muchos Corazones cristianos Ha logrado Hacer Resucitar A los muertos Con su solo Testimonio Con su solo Ojalá y nos dejemos Contraquear más Por ella Esta mujer Apasionadamente 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 Enamorada Y apasionadamente Predicadora Que vivió así La vida Con intensidad Y que mucho Nos hace falta Que así sea Y así sea Gracias a Dios Pero Les compartía En esta Última Pintura Extraordinaria Que me encanta También esa Es una oración Por allá En el siglo Así Le oraban A María Magdalena Y me encanta Espero que a todos También Nos guste Y La vamos a hacer juntos Para terminar Este momento Los invito A que digamos Todos Dios te salve María Magdalena Llena eres De la gracia De Cristo Apóstol De los apóstoles El Señor Te amó mucho Bendita Tú eres Entre los penitentes Y bendito Es tu amado Jesús Que te llamó A la penitencia Santa María Magdalena Seráfica Abogada mía Ruega por mí Y por todos Los que te invocamos Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Pues para ir A nuestra propia vida Yo quiero invitar A que hagamos Este último momento De una especie De oración Persu Reflexión Cinco Cinco preguntitas Que les quiero Invitar A que nos hagamos El Papa Emérito Benedicto XVI Escribía estas palabras Que me sirven Como introducción Para estas palabras Decía Toda persona Necesita un centro Para su propia vida Un manantial De verdad Y de bondad Al cual pueda Recorrer Ante las dificultades De la vida Ante el cansancio De la vida cotidiana Cada uno De nosotros Cuando se detiene En silencio Necesita sentir No solo El palpitar De su corazón Sino de manera Más profunda El palpitar De una presencia Confiable Que se puede percibir Con todos los sentidos De la fe Y que sin embargo Es mucho más real Y esa es la presencia De Cristo Que es el corazón Del mundo Pues es Ante ese Cristo El corazón Del mundo Que parece Que nos abraza Yo los invito A que nos vayamos Haciendo Estas preguntas He venido Para que tengan Vida Y vida En abundancia Si Cristo Está en el centro De mi corazón Un resultado Inmediato Es vivir Con pasión La vida Que se me ha dado Los invito A reflexionar Vives Con pasión Este maravilloso Don de la vida Que Dios Te ha regalado Se está vivo Cuando se tiene Grandes ideales Cuando no se deja De crecer Cuando se aprovechan Las horas De vida Que tenemos Cuando se ama Esto está En tu vida Dime lo que amas Y te diré Quien eres Dice San Agustín En el silencio De tu corazón Piensa Que es lo que amas A quien amas Que lugar Ocupa Cristo En tu amor Como lo manifiestas No se puede Amar a Cristo Sin amar Lo que el ama El amor A Cristo Se tiene que Traducir En el amor A los hermanos A mi me lo hiciste Como dice Mateo Que te detiene Para amar Como Cristo El amor A Cristo Se manifiesta En un profundo Amor A su iglesia Es por la que Se entregó Cristo Existe este Profundo amor A su iglesia En tu vida De que manera Eres testigo Del resucitado En tu vida Aquí yo quisiera Invitarlos Para que nos llevemos Somos no Como 80 90 Ser una cosita Sencillita O compleja Ustedes decidan Cuál Pero una Una acción Donde A través de esa acción Decidamos Que vamos a ser presente Al resucitado Hay muchas maneras De hacerlo Piensen en una acción Sencilla Compleja Como ustedes quieran Pero una O una Así que somos Una cadena De favores Como decía la película Podemos hacer Muchos puntos Yo les agradezco Mucho Disfruten mucho Desde la preparación Este Este momento Les agradezco Yo más bien A ustedes Me hicieron Volver A algo Que me apaso Es esta gran Es esta gran Es la gran Gracias 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 Gracias.